Vamos a hacer una apuesta también de formar a una generación de escritoras creativas en el país que nos permita narrar esas historias que nos están generando tanto dolor. La pandemia nos dejó unos impactos muy grandes en salud mental, pero también nos dejó unos impactos muy grandes en rezagos educativos. Entonces va a ser fundamental que todas las instituciones del sector nos unamos para garantizar que por un lado formamos a toda esta generación de escritoras creativas y también se publican las obras de estas personas para que conozcamos sus relatos, para potenciar todo el sector editorial, pero también para garantizar que reconocemos esos relatos tan diversos en todo el territorio.